El delantero internacional francés Kylian Mbappé visitó, por primera vez desde que Francia se proclamara en julio campeona del mundo, su ciudad natal de Bondi, situada en los suburbios más deprimidos de París, y donde fue elevado a la categoría de ciudadano de honor. Crean en sus sueños. Espero que un día alguno de ustedes esté en mi lugar y entonces vendré yo aquí para aclamarlo, exclamó Mbappé, la precoz promesa, 19, a los miles de jóvenes admiradores del futbolista mientras coreaban su nombre. Volver aquí como campeón del mundo es el mejor regalo que podía hacerme, comentó Mbappé en el césped del estadio de Las Bondi, club local en donde el jugador de orígenes argelino cameruneses dio sus primeros pasos con el esférico. Visiblemente emocionado, Mbappé se vio obligado a detener su intervención en repetidas ocasiones, lo que no le hizo perder la sonrisa de su rostro. La emergente estrella elegido mejor jugador joven del Mundial Rusia 2018 estuvo acompañado por su familia, su padre, Wilfried, entrenador durante años de las categorías inferiores de la entidad, expresó también palabras de gratitud. Estamos demostrando que Bondi es lo mejor del departamento, su mejor cara, esto me provoca el mayor de los orgullos, afirmó su progenitor a un público entregado. La alcaldesa de la localidad, Silvine Tomasin, fue la encargada de otorgarle al delantero del Paris Saint-Germain dos obsequios, el título de ciudadano de honor y otro, más sorprendente, una flauta en memoria de los años que Mbappé recibió clases de solfeo en la ciudad. No solo existe el fútbol, apuntó la representante pública después de desvelar que gracias a la educación que le dieron sus padres Mbappé es ahora el mejor representante para la juventud de Bondi, un espejo en el que mirarse.